Luego de inaugurar el Centro Multideportivo de la Universidad Autónoma de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco destacó que hoy la comunidad universitaria cuenta con instalaciones de primer nivel para ejercitarse y practicar deporte de manera profesional. Junto al director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, el mandatario estatal recorrió este espacio de actividad física construido donde antes era un terreno baldío y que ahora forma parte de la nueva infraestructura deportiva que se realiza en toda la entidad. Velasco Cuello agradeció el apoyo constante que Chiapas ha tenido a través de la CONADE, al tiempo de destacar que su gobierno implementa estrategias para rescatar espacios públicos e impulsar la construcción y remodelación de obras que fomenten el deporte y la sana convivencia. En su participación, Castillo Cervantes apuntó que la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es focalizar más acciones y recursos para Chiapas, con lo que se fortalecerá aún más la infraestructura deportiva. Al respecto, el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, agradeció esta obra que beneficiará a un 53% de la población estudiantil, es decir, más de 11.000 jóvenes. 10 noticias.